¡Hola a todos y buenos días, tardes o noches! Ahora que les traigo el premio que me gané en la promoción de Doritos de Xbox One y es el juego. Y bien, participé en la penúltima semana y registré 40 códigos. Durante la promoción de los Doritos de Xbox One, junté 78 códigos, 55 que me salieron en los Doritos y 23 que me enviaron por Facebook y Youtube. De la penúltima semana ya lo dije y de la última semana, registré todos los códigos hasta que quedara ninguno. Me sobraron 38 y otros 4 códigos que me salieron en los Doritos durante el día 9 al 12 de Octubre. Y se tardaron un mes a que llegara el premio a mi casa y ya lo recibí el 15 de Noviembre de 2018. Bien, ya dejando a un lado eso, empezaré a abrirlo y a ver qué juego me tocó del Xbox One. Aquí está. Descubre la leyenda adentro. Descubre la leyenda adentro. Voy a abrir la caja. Descubre la leyenda adentro. Descubre la leyenda adentro. Descubre la leyenda adentro. Su disco Bien ese es el juego que me gane De Doritos Y ustedes que premios ganaron Dejen aquí sus comentarios Y que voy a hacer con el juego Si no tengo el Xbox One Déjalo pienso cuando termine el video Muy bien ya se está terminando el video Comenten, suscríbanse a mi canal Denle me gusta Adiós, hasta la próxima